Duelistas, este día es tan de suerte, es un 2x1, dos videos al día, y como lo prometido es deuda, les traigo un deck super sencillo para farmear a Aigami. Creo que este deck lo pueden encontrar en muchas páginas, pero como siempre yo les enseñaré que cartas son mejores y cuáles no lo son, para que ustedes mismos armen su deck de farmeo con las cartas que tengan chicos. Hola duelistas, yo soy Anzu y este es su canal Anzu Rulers Team. Si te gusta mi contenido por favor compártelo y así me ayudas a seguir subiendo mucho más contenido. En la descripción del video dejo un link para los que quieran apoyarme directamente al canal. Gracias a todos. Bueno, como saben en el evento se puede invocar monstruos sin sacrificar, así que aprovecharemos eso para ponernos de habilidad comienzo fuerte y tengamos en la primera mano monstruos de nivel alto que invocar y proteger nuestros life points hasta que tengamos la jugada en la mano chicos. Llevaré un vasallo del cuidador de tumbas. Esta carta es fundamental en cualquier deck de farmeo y considero que ya todos la conocen. Se obtiene en duelos igualados y por subir de nivel a Ichizu, solo es necesaria una copia. Y ahora llevaremos 9 cartas vainillitas. ¿Pueden llevar más? Pues considero que sí, pero lo que yo quiero con este deck es que el duelo no se prolongue mucho y lo derrotemos rápidamente. Así que duelistas, no más de 9. Tienen que llevar a los monstruos vainillas que tengan mayor ataque. Como saben el Blue Ace es uno de ellos, así que llevo a Blue Ace, a Dragon y a Gogiga Gagagigo. Ustedes si no los tienen pueden llevar otros. Lo importante es que tengan muchísimo ataque. Ataque unido. Esta carta es fundamental para el OTK. Pueden llevar 2, pero si tienen pueden llevar hasta 3. No se les trabará el deck. 3 corazón del oprimido. Esta carta nos aumenta el robo si robamos un monstruo normal. Si no le tienen pueden llevar poder del guardián para aumentar el ataque de los monstruos vainilla y así aumentar el daño con ataque unido. Se obtiene en duelos igualados y por subir de nivel a Joeth de Duel Monster. Regalo engañoso. Regalo engañoso. Llevo a 3. Yo lo llevo para aumentar más el robo. Si no lo tienen pero tienen corazón del oprimido pueden llevar más monstruos vainillita. Pero si no tienen corazón del oprimido ni regaño engañoso pueden llevar trampas que aumenten el robo. Regaño engañoso se consigue en The Ultimate Racing y el Retro de Red Ayes. Y la última carta. Pasaje secreto a los tesoros. Pasaje secreto a los tesoros. Otra carta indispensable para hacer el OTK, pero si no la tienen duelistas pueden reemplazarla por Arco Estrella Fugaz. Sail nos da el mismo efecto que el pasaje secreto a los tesoros, aunque nos cuesta 1000 puntos de ataque. Pasaje secreto a los tesoros se consigue en The Ultimate Racing y el arco en Neo Impact Box. Pasaje secreto a los tesoros. Al inicio del duelo activamos la habilidad comienzo fuerte y con eso conseguiremos monstruos vainillitas de nivel alto. Activamos la mágica para aumentar el robo en los siguientes turnos y nos protegemos con los monstruos vainilla que nos hayan tocado. Y ahora solo seguimos pasando turno hasta tener el combo en la mano chicos. Recuerden duelistas pueden invocar a los monstruos y activar mágicas, pero siempre dejando un espacio para el vasallo y para activar nuestras mágicas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y listo duelistas, en la última jugada cuando ya nos tocaron todas las cartas del combo, invocamos al vasallo y activamos los 3 ataques unidos. Luego pasaje secreto a los tesoros y atacamos con más de 18.000. Como vieron chicos el deck no se atora y es bastante rápido en los duelos. Espero les haya gustado este deck y si tienen alguna duda no se olviden dejarlo en los comentarios. Hasta la próxima de listas. O diré, perdón, hasta mañana en mi directo. No se lo pierdan, lo haré por Youtube. Gracias, bye.